Hola, bienvenidos al canal de español de The Art Spanish Institute. Mi nombre es Javier Morganti, soy el director de la escuela. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las expresiones de obligación con hay que y tener que. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre una y sobre la otra. Primero vamos a hablar sobre hay que más el verbo infinitivo. Se usa la expresión hay que con el verbo infinitivo. ¿Cuáles son los verbos infinitivos? Recuerden que hablamos en otras lecciones caminar, comer, correr. Es el verbo no conjugado. Muy bien, recuerden hay que más el verbo infinitivo. Ejemplos. Hay que limpiar la casa. Hay que estudiar más. Hay que leer más. Hay que cerrar la puerta. ¿Cuándo se usa hay que más el verbo infinitivo? La expresión hay que se usa de forma impersonal sin nombrar el sujeto. Como pueden ver aquí, no se nombra el sujeto. Es una forma impersonal. No sabemos quién va a hacer la acción. Entonces, no se usa el sujeto. El ver hay que más el verbo infinitivo. Se usa de forma impersonal sin nombrar el sujeto. ¿Recuerden los ejemplos? Hay que leer más. Hay que estudiar. Hay que limpiar la casa. Hay que barrer el piso. Hay que. No se usa un sujeto. Cuando queremos saber del sujeto, se usa tener que más el verbo infinitivo. Con tener que se usa de forma personal nombrando el sujeto. Aquí sí se nombra el sujeto. Ejemplos. Juan es el sujeto. Tienes que limpiar la casa. Ustedes es el sujeto. Ustedes tienen que estudiar. Yo tengo que leer más. Tú tienes que cerrar la puerta. Como pueden ver, todos tienen sujeto. Aquí no tienen sujeto. Hay que es la forma impersonal sin sujeto. Y tener que es la forma impersonal con los sujetos. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.